Hoy, 12 de abril, nos toca festejar un aniversario más de nuestra estimada y querida Cooperativa San Francisco, ya que nosotros somos líderes en este trabajo de compartir, de ayuda, de solidaridad. Queremos recordar a todos los socios un aniversario más y que nosotros estamos siempre presentes en todo este trabajo de apoyo y de colaboración a nuestra sociedad. Y ahora, invitamos así mismo a todo el pueblo guanuqueño a participar en nuestra cooperativa. En esta etapa crítica que estamos atravesando a nivel mundial, aunamos con mayor fuerza y podamos trabajar en forma solidaria para el bien común de todo nuestro país. Solamente desearles un feliz aniversario y que nuestra cooperativa siga para adelante.